¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigas, vuelven los reaccionandos. También os doy una cosa. Tampoco os esperéis que voy a estar subiendo todos los días reaccionandos como hacía antes o de una manera más habitual. Porque estáis equivocados. Simplemente subiré reaccionandos pues cuando me apetezca a mí más de vez en cuando. Y más cuando, pues yo que sé, ¿sabes? Si hay algo importante, un vídeo que me guste a mí mucho. En este caso, como este. La verdad que me ha llamado muchísimo la atención este. Y por supuesto también es que tengo que estudiar de sociales, ¿vale? Y digamos que no tengo mucho tiempo para editar gameplays. No tengo mucho tiempo para grabar otro tipo de vídeos que tendréis el lunes y el martes. Que son una auténtica locura. Y que ya más o menos tengo terminados. Que, como digo, son una auténtica gozada de vídeos. Y la verdad, que me hubiese gustado subirlos hoy. Pero ya sabéis lo desastre que yo soy con los estudios y demás. El tema de los estudios lo dejo siempre para el último día, tal, no sé qué. Y al final, pues por supuesto, el último día tengo que pegarme todo el tirón, ¿no? La época de estudio me la tengo que pegar directamente como 6-7 horas. La verdad, el último día. Así que, como digo, no me voy a entretener más. Que os cuento mucho mi vida. Y yo sé que a muchos de vosotros no os importa. A casi todos. Así que, como digo, no me entretengo más. Y ahora sí que sí, pasamos con el reaccionando. Que, por cierto, volvemos con los vídeos de Jagger. Los tenéis abajo en la descripción, por supuesto. Por si los queréis ver. Este vídeo, básicamente, yo, por supuesto, he venido a este vídeo por el título, ¿no? Dice Crazy New Cheat. Nuevo Cheat. Y aquí podemos ver al pavo del Cheat. Bueno, yo me cago ya en mi santísima madre. Ayer jugué una partida. La jugué en un ranking. Y la única partida que jugué me encuentro un pavo con mierda. Esto de loco. Madre de Dios. Nah, pero últimamente el juego, las cosas como son, está bastante mal. El tema del Cheatos, ¿eh? Hay bastante Cheatos para estar en la época que estamos en 2021. Quiero decir, no estamos en 2018. Estamos en 2021. Y la verdad que hay bastante, bastante Cheatos. Y bueno, hasta hay Cheatos que en defensa se ponen a pelear con los defensores. Como esta persona, ¿no? Es una auténtica maravilla, ¿no? Este videojuego es una auténtica locura, como digo. Y ya los defensores. Para los hackers, los defensores no son defensores. Son una mezcla de defensores y atacantes. No son defensores. Para los hackers no es un juego de defensores contra atacantes. Para los hackers no. Los hackers quieren igualdad. Y en este caso, si en un equipo hay atacantes, en el otro equipo también deben de haber atacantes. Y por supuesto, pues como los hackers buscan tanto el tema de la igualdad. En Hero de 6 buscan el tema de la igualdad. Como digo, en este videojuego tan hermoso y tan querido entre todos nosotros. Pues como digo, pues también tienen que hacer que los defensores puedan rapelear por ellos mismos, ¿no? Sin tener que hacer absolutamente nada. Es maravilloso, la verdad. Quiero decir, no es maravilloso. Es maravilloso de una forma irónica, pero a la vez es asqueroso. Vale, yo creo que lo que define más a este tipo de gente es asqueroso. Como se dice en Colombia, como se dice en Latinoamérica, gas. Que gas es asqueroso aquí en España. Pero gas. Literalmente esa gente es gas. Es gas. Da asco. No tiene otro tipo de definición, la verdad. Y es que un día nos encontraremos a Superman. Nos encontraremos a Superman dentro del juego. De verdad. O a Pikachu. Un tío o una skin disfrazada de Pikachu y con Aimbot y con Wallhack y volando por el mapa. Un Pikachu, sí. Un Pikachu. Quedad con lo que os digo porque va a pasar. Es que va a pasar. Es que lo digo de verdad. Va a pasar. Y si no es un Pikachu va a ser un Superman. Es que lo tengo clarísimo. Un día que estemos jugando, nos vamos a encontrar a un Bandit con la skin de Superman volando por el mapa con Wallhack y Aimbot. Os lo juro por Dios. De verdad. Y va a pasar y lo sé. En 2021, por supuesto. No en 2018. Que en 2018 a lo mejor puede ser a más normal. Pero no. Tiene que pasar en 2021, por supuesto. No sé, tío. No sé. Pero es lo que comenté yo hace unos días. No sé si ese vídeo lo llegué a subir. Yo creo que sí. Pero, tío. Esta Season de Hackers, me refiero. Me recuerda a Simpsons, a temporadas, a Simpsons, como digo, que tuvimos ya hace unos años bastante, bastante largos. Tan mal está el juego. Tan mal lo hacen. Tan mal va el anti-cheat. De R6 a día de hoy. Que lo tengo que comparar con una temporada 2018, 2019. Tan mal va. De verdad. Tan malo es. Que en 2021. Y cada vez. Hayan más chetos. Dentro del juego. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? A lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Pero un juego que tiene más de 60 millones de jugadores. ¿Vale? Yo creo. 60. ¿Cuántos eran? 60, 40. No sé. Yo no me acuerdo. 40 era la primera cifra que la llegamos el año pasado. Bueno, la llegaron el año pasado. Y 60 millones creo que la han conseguido este año. Puede ser... Me estoy confundiendo. Puede ser. No lo sé. Pero, tío. Que es un juego que yo creo que da dinero a día de hoy. Y daba más dinero que hace tres años. Creo yo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Estoy hablando sin saber las cosas como son. Simplemente por pura lógica. Pero yo creo que este juego a día de hoy da más dinero para poder invertir más en él. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no compran? ¿O por qué no ponen un anti-chit en condiciones? En un juego que tiene más de cinco años. No sé, tío. Me parece muy fuerte, la verdad. Me parece muy fuerte. Y a mí. Y a mí. Fíjate porque yo soy un puto random, ¿eh? Porque, quieras o no, yo soy un puto random. ¿Vale? Pero, tío. He escuchado a gente decir... De que parece esto una season de 2017-2018, tío. Por todos los hackers que hay. Te lo juro, por Dios. Te lo juro. Que una persona con influencia. Pueda llegar a decir eso. Ya no solo en España. Sino en todo el mundo. Gente en general. Que una persona con influencia. Pueda decir. Que a día de hoy el juego está como una season. Como una season de hace tres años. A mí, te lo juro, me daría hasta vergüenza. De verdad, ¿eh? Porque, no sé. Es como... Bro. ¿Sabes? Van pasando los años. El juego va... Va consiguiendo mejores... Eh... De locos, ¿sabes? Mira. Este es para Outer Speed. El juego va consiguiendo... Qué loco, tío. Al instante, además. El juego cada vez... Va teniendo mejores números. Y a la vez. Cada vez estamos teniendo peores cosas. Quiero decir. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sabes? No sé. Es como si... No sé. La verdad que no sé. Pero... No sé. Me parece ridículo. La verdad. Las cosas como son, ¿no? Que yo... La única partida que juegue en un día. En un on-ranked. Que ya me jodiría. En una puta on-ranked. Me encuentra un puto cheto que he simulado al hack. Es que... Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, tío. Pero bueno. Espero que lo mejoren. Yo siempre... Y aparte ya conocemos a Ubisoft. Ya conocemos a Ubisoft. Tarda en darse cuenta Ubisoft de las cosas. Yo... Tengo fe en ese sentido. Sé... Que... Hostia. Se ha cargado el colega. Wow. Yo... Quiero pensar... Que vas a tener un futuro... Un anti-cheat mejor dentro del juego. De verdad, ¿eh? Tarde o temprano yo creo que lo vamos a acabar teniendo, tío. Yo creo que lo vamos a acabar teniendo, de verdad. Porque es que... Si no es que va a ser ridículo, es lo que va a hacer, ¿no? Que el juego cada vez tenga menos gente jugando. Que tenga menos ventas. Mira este pavo con speed, tío. ¿Cuál es por el clima? Dos. ¿Cuál es por el clima? Dos. Ay, personal. Qué gracia. Bueno, no lleva speed, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Lleva speed, joder. Se nota muchísimo. Es que... Como los de su equipo. Que están en Discord. Es que ya me jodiría ser tan fracasado, tío. Que están en su equipo y se están riendo. Los que están con él en la escuadra. Digo... A lo mejor es normal el pavo. No lo ven o lo que sea. Y yo qué sé. Pero no, no. Hacker, hacker. ¡Nive! Tiene speed. Ese pavo tenía speed. Ese pavo tenía speed. Sí. Yo creo que sí. Ah, 100%. No sé, tío. No sé, la verdad. Pero estamos, yo creo, que en una época del juego que... Tanto en números y demás, yo creo que... Para un anti-cheat, yo creo que nos da, ¿no? Con todo... Con todo lo que ha ido consiguiendo el juego. Con todos los números que ha tenido últimamente más. Yo creo que para un anti-cheat... Yo creo que por lo menos nada, ¿no? Solamente te estoy pidiendo un anti-cheat mejor. No, yo no creo que te esté pidiendo mucho más. Pero, no sé. A lo mejor... Te estoy pidiendo muchísimo, pero... Joder, tío. Me parece hasta injusto, ¿no? Es como... Tío, yo te voy a algo... Y tú no me das nada, quiero decir. Es como que... Yo te llevo dando durante unos años algo... O llevo haciendo algo para ti. Para que vayan mejor las cosas y demás. Todo en unos años. Y pasa el tiempo. Y es como que las cosas no mejoran, tío. De hecho, las cosas empeoran. La gente se va a acabar cansando. De hacer ese aporte. De jugar. De ayudar. Porque ven que no crece el juego. Ven que no... Que no dan un escalón más, ¿entiendes? No sé, tío. No sé. Ahora mismo... La verdad que... No sé. Ahora mismo... Pienso seriamente en lo que... Estará trabajando a día de hoy Ubisoft. Del juego. Quiero decir... No sé... Yo es que no me creo... Que nunca se hayan planteado... En... En poner un nuevo anti-cheat. No me lo creo, tío. Y ojalá tener el contacto. Conocer a una persona que estuviese dentro de Ubisoft. Para que me pudiese responder a una... A esa pregunta, tío. ¿Han trabajado? O por lo menos han pensado... En trabajar o en poner... Un mejor anti-cheat. O aunque sea mejorar... El que tenemos a día de hoy. No lo sé, tío. Porque... No lo sé, tío. Aunque por lo menos se les haya pasado por la cabeza. ¿Sabes? No sé. La verdad que me... Me gustaría bastante, tío. Me gustaría bastante. La verdad. Pero bueno... Vamos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, el puto... El puto Flores, eh. Hostia, tío. El Flores que, por cierto... A ver, no es meta... Pero tiene un buen pick, eh. Desde que... Desde que salió... Flores tiene un buen pick... De... De acogida por la gente de más, eh. Le ha gustado... A la gente Flores, eh. Chavales. Me gusta, tío. Me gusta que les haya gustado el personaje. Porque... Es buen personaje. La verdad que yo me lo paso muy bien con él. Me parece un personaje bueno. Me parece un personaje que para ciertas ocasiones es muy bueno. Y pienso que sí. Se lo merece, la verdad. Han sacado un buen personaje Ubisoft, eh. Para esta temporada. Han sacado un buen personaje. O sea, las cosas como son de... La verdad que... Que mola muchísimo a Flores. Lo dije desde el día uno y lo seguiré diciendo. Me parece un personaje muy bueno. La idea muy buena. Y... Muy bien, la verdad. Tipo... Me parece una idea fantástica la que han tenido con... Con ese personaje, la verdad. Toma. Uff. El arma semi-auto... Las armas semi-automáticas creo que las han tocado. Para este próximo parte. No lo sé si... Wow. Le da tiempo a... Las han tocado. Creo que les han quitado alguna que otra miras. No lo sé, eh. A lo mejor me estoy columpiando. A lo mejor son para otras armas. Pero creo que a las armas semi-automáticas le han quitado alguna que otra mira, eh. No sé, eh. A lo mejor me estoy confundiendo, perdón. Pero puede ser perfectamente. Qué bueno. Yo no sé cómo no la han matado ya. Ya mejor sería hacer el lesión tan lento y tan malo. Quiero decir, el pavo estaba en la puerta quieto. Se ha cargado de tu compañero. Si tú has puseado y piqueado es súper tarde, eh, tío. Qué bueno. La verdad. Se ha comido la Claymore. No puede ser verdad, tío. Hostia, tío. ¡No! 50.000 IQ. ¿Qué cojones? 50.000 IQ. Literal. Toma tiro. Me ha papeleo. Bonito. Wow. Wow. Literalmente se ha levantado solo. Qué cojones. A ver qué... Se va para atrás. Dime que se va para atrás sin que lo mate y sin nada. No, no. ¡No! Me pensaba que iba a detonar el C4, te lo juro por Dios, tío. Y... Wow. Se nos complica, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ah, la cabina, ¿no? Que le está haciendo el beat eso. Un bullying, dito. No entiendo a la gente, tío. Uy, me pensaba que iba a pasar algo, que iban a morir o algo. Gente, pues nada. Pues espero que os haya gustado esta vida. Sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Yo procedo a evitar este vídeo de más y a subirlo a YouTube y a seguir estudiando el examen en este de social que tengo mañana. Ya a partir de mañana estoy libre, aunque ya he preparado los vídeos de mañana. Me falta muy poquito para terminarlo. Lo he preparado esta mañana. Así que nada, un placer, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el cariño. Os quiero muchísimo. Nos vemos mañana con más contenido en el canal. Lo siento por estar inactivo con el tema de los directos. Pero últimamente, como digo, con el examen en este de social que tengo mañana, lo tengo que sacar, chavales. Lo tengo que sacar. Así que nada, un placer como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!